Damas y caballeros, niños y niñas, tiburones y tiburoncines, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregunta la View, los saludo aquí desde la ex cárcel de Valparaíso y bueno, esta semana la señora Aileen Curipán nos pregunta ¿Por qué los seres grandes tienen una voz más grave cuando los más pequeñitos tienen una voz chillona? ¿Es esto real o es solamente una caricatura que nos muestra en la tele? La respuesta a esto es muy sencilla, la respuesta es, el tamaño sí importa. ¿Se han fijado que a veces en los cuartetos de violines hay cuatro violines diferentes y cada uno es más grande que el otro? Y el violín más pequeño genera sonidos más agudos, mientras que el más grande genera sonidos más graves. Es simplemente por el tamaño de la caja de resonancia que cada uno de estos tiene. Esto también se aplica a nuestros pulmones. Mientras más grande la caja de resonancia, que cuentan los pulmones, la tráquea, el cráneo, etc., más graves los sonidos que podemos lograr. De hecho, los seres humanos, por instinto, estamos programados para asociar los sonidos agudos con seres más delicados y los sonidos más graves con personas más grandes y fuertes, etc. Ahora, mi frase sobre el tamaño va mucho más allá de eso, ya que afecta a los seres vivos a nivel fisiológico de muchas formas. Y esto se puede explicar por una simple regla matemática, la regla del cuadrado cubo. La regla del cuadrado cubo dice, bueno, imagina que tienes un cubo de un centímetro, que mide un centímetro de ancho, de lado y de alto. Sin embargo, si quieres agrandar ese cubo al doble, a dos centímetros, vas a terminar, sí, con un cubo de dos centímetros de ancho, de alto y de grueso. Pero, el volumen de ese cubo va a valer por ocho cubos, en realidad. Es como si pusieras ocho dados juntos uno al lado del otro para armar un dado de dos centímetros. En palabras simples, cuando un objeto crece, su área crece de manera lineal, pero su volumen crece de manera exponencial. Esto hace que los animales, mientras más grandes son, obtengan más masa y más peso de forma exponencial. ¿Y esto cómo nos afecta? Se los explicaré con una metáfora, o con un caso. Imaginen que tenemos un ratoncito, un perro y un elefante, y los lanzamos a los tres, desde un edificio de diez pisos. El ratoncito va a llegar al piso, va a caer, se va a sobar la espalda enojado y se va a ir. El perro va a caer al piso, se va a quebrar todos los huesos, va a llorar un rato y posiblemente muera desangrado. Y el elefante va a explotar como una bomba de agua y se va a esparcir por toda la cuadra. ¿Por qué? Simplemente porque la masa de cada uno de ellos es mucho mayor que la masa de los animales pequeños. Y como dice el refrán, mientras más grandes son, más fuertes caen. Esto nos afecta también de otras maneras. Se han preguntado a veces, ¿por qué los insectos solamente pueden crecer hasta cierto tamaño? ¿Y cómo es que ellos pueden tener armaduras y exoesqueletos y nosotros no? Y eso es justamente porque a ser tan pequeños, ellos pueden darse el lujo de tener alguna armadura corporal natural sin que su peso le afecte mucho. Sin embargo, si nosotros quisiéramos hacer lo mismo, usar una armadura por fuera, nos moveríamos muy lento, nos moveríamos de manera torpe, y nos costaría movernos con la misma agilidad de siempre. ¿Por qué? Porque el peso aumenta de forma exponencial y nos afecta de esa manera. Incluso, cuando eres muy pequeño, la densidad de las cosas se siente de otra manera. Cuando eres muy pequeño, el aire ya no se siente como aire, sino como algo más denso, casi como agua. Incluso hay algunas avispas que son tan pequeñas que sus alas, más que alas, parecen remos. Es decir, ellas no vuelan por el aire, sino que reman por el aire, como si fueran un bote. ¿Y para qué hablar de seres más pequeños como bacterias y virus, que simplemente flotan en el aire como si el aire fuera agua? Y lo mismo pasa con los animales grandes. Un animal grande, cuando vive bajo el agua, obtiene mayor flotabilidad gracias a que el agua en sí es más densa, y por eso se puede permitir el lujo de llegar a tamaños mucho más grandes. Sin embargo, si tú sacas una ballena del agua y la pones en tierra, esta colapsa por su propio peso, porque el aire no la sostiene. Ahora la cosa va incluso más allá por el asunto del volumen. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, que los animales pequeños tienden a moverse más rápido, vivir menos, y hacer todo como si tuvieran poco tiempo? Es por lo mismo. Cuando eres más pequeño, tienes menos células en tu cuerpo y menos mitocondrias. Las mitocondrias, cuando trabajan para generar energía, también generan calor, pero cuando eres pequeño, ese calor se libera con relativa facilidad. Sin embargo, cuando eres grande, tienes muchas más mitocondrias que generan mucho más calor, y ese calor no se libera tan fácil, porque tu cuerpo es más voluminoso. ¿Cómo compensamos eso? Con metabolismo más lentos. Los animales más grandes tienden a tener metabolismo más lentos, tienden a reproducirse menos, a moverse menos, pero, irónicamente, tienden a vivir más, justamente porque todo en su ciclo de vida es más lento, porque tienen un metabolismo más lento para no colapsar por su propio calor interno. Mientras que los animales pequeños, pueden darse el lujo de tener el metabolismo mucho más rápido, pueden liberar más calor, y, a consecuencia de eso, se mueven más rápido, viven más rápido, pero también tienen ciclos de vida más cortos, por todo lo anterior mencionado. En otras palabras, el tamaño sí importa. No solamente afecta de manera superficial, sino que afecta el funcionamiento de nuestros cuerpos, nuestra fisiología, y, básicamente, toda nuestra manera de vivir. Así que, la próxima vez que vean un animal, piensen solamente no en analizarlo por su estilo de vida, o por lo que come, o por lo que hace, sino también por otros factores físicos. Porque, en este mundo, todo cuenta. El tamaño cuenta, el material que te compone cuenta, y la energía que generas cuenta, para definir lo que puedes hacer, y lo que no puedes hacer, y el diseño del cuerpo con el que vives en este mundo. Espero haber respondido lo suficiente a tu pregunta. Y, bueno, no olviden mandarme sus preguntas a las redes sociales que van a aparecer aquí al lado mío. Una vez más, voy a dejar dos preguntas aquí al costado, para que puedan darme sus opiniones sobre lo que desean saber la próxima semana. Y, nos vemos la próxima semana. Y si no los vuelvo a ver, porque intenté crecer como los titanes de Attack on Titan, yo les digo, buenos días, buenas tardes, y buenas noches. Gracias por ver. Gracias. Gracias.